Este domingo 12 en la costanera de la ciudad del Dorado se viene uno de los eventos más importantes también para nosotros como vecinos también, como presidente de barrio que hace rato los jóvenes estaban pidiendo también. Este domingo van a tener la oportunidad los cantantes populares, los que tienen su tema urbano, todos pueden ir a la costanera a mostrar su talento. También va a estar en la Overcrack que es la mayor competencia de Freestyle de la ciudad del Dorado, donde a partir de las 3 de la tarde van a estar haciendo la competencia Freestyle, termina eso y los artistas locales van a poder estar en un escenario único en la ciudad del Dorado, que eso también logramos a través del pedido a Fabio Martín para llevar adelante este evento que reunió a varios organizadores para que tengamos esto que va a ser de primer nivel y para toda la gente que quiere ir a participar. Va a ser libre, gratuito, los artistas pueden inscribirse a cualquiera de nuestras redes sociales o también ir el domingo y vamos a estar haciéndole un espacio para que puedan mostrar su talento. Aparte de esto también las escuelas secundarias van a poder participar por una sesión de fotos con drone, con todo el show que siempre por ahí me están pidiendo. Las escuelas secundarias que se identifiquen en el festival van a poder estar participando por estos vouchers también y poniéndole fecha ya a la sesión de fotos con todo un equipo profesional que viene de la mano también de toda la productora que va a estar organizando este evento espectacular el domingo 12 en la costa negra de la ciudad del Dorado. ¿Cómo participan las escuelas? ¿Qué tienen que hacer? Incribirse con la dirección de la juventud que es la encargada por ahí de la parte organizativa de las escuelas. A partir del día jueves van a estar por las escuelas dejando las invitaciones con los números de teléfono, ya que estuvimos mirando son 15 las escuelas secundarias que van a poder participar y tener la posibilidad y ya por lo que estábamos viendo van a ser varias las adjudicadas digamos con este premio tan importante teniendo en cuenta también la situación económica, lo caro que por ahí llegan a salir estos servicios. Es una oportunidad para que los jóvenes puedan tener algo de calidad de la mano de la dirección de la juventud. ¿El premio va a ser un set de fotos? Una sesión de fotos para las escuelas. Los artistas del freestyle, nosotros estuvimos mirando los premios que también van a tener un premio de 10.000 del primer premio, 5.000 del segundo, 3.000 pesos el tercer premio y después un montón de premios más para la competencia de freestyle. Los raperos digamos para que por ahí no saben y los artistas locales, eso no va a ser competitivo sino que entre los que van a mostrar su talento, a cantar, a hacer su show allá, entre ellos se va a estar sorteando la materialización de sus temas. Pueden elegir uno o dos temas y se va a estar grabando en un estudio profesional acá en la ciudad. Los esperamos a todos entonces este domingo a partir de las 3 de la tarde hasta las 10 de la noche aproximadamente va a durar todo el evento de Eldoflow 2023. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!